Vládico Ciancich es novelista, cuentista y ensayista. Autora, entre otros títulos, de La octava maravilla, El templo de las mujeres, Amores sicilianos y La raza de los nerviosos. Cuadro de una muerte dudosa es su primera novela policial. Bueno, acá lo tengo. Cuadro de una muerte dudosa, se llama el último libro de Vládico Ciancich. Yo digo, Vládico Ciancich, uno la conoce... ¿Cuáles son los temas de Vládico Ciancich? ¿Qué podríamos decir de sus novelas? Los viajes, las ciudades, Buenos Aires y tantas ciudades, tantos lugares, Sicilia, estoy pensando, lugares de Europa, la literatura, la literatura anglosajona, la literatura en general, Borges. Ahora, novela policial nunca había visto, es la primera vez, Vládico, la novela policial. Bueno, pero ya estaba prefigurada la novela policial en dos cosas. En mis libros, en casi todas mis novelas, aunque tal vez tenuemente, por debajo del argumento, siempre hubo una intriga, hubo suspenso y en los últimos directamente crímenes, como en Amores Sicilianos hay un asesinato mafioso. Sí, claro, bueno, ahí está la mafia. Y el tema de Amores Sicilianos es precisamente la mafia o varios tipos de mafia. Pero es otra cosa, ¿eh? No, esto es distinto, ya lo sé. Pero, bueno, creo, por lo que se ha visto en muchas, unas cuantas notas que me han hecho, que a los nueve años escribí mi primera novela policial. Ajá. Sí, que constaba de tres capítulos, nada más. Era un asesinato, un crimen en las sierras de Córdoba, en Río Ceballos, precisamente. Y leía o escuchaba novelas policiales, que leía, por supuesto, mi padre y mis tíos. Y en realidad lo que quería hacer a esa edad era ser detective, pero era mujer, no existían las mujeres policías. Y entonces me quedó la idea de que podía escribir policiales. Me olvidé, como no se olvida cuando pasan los años de ese sueño. ¿Y ahora de pronto? Y en realidad no me propuse, porque creo que ningún novelista se propone cierto tipo de novela. O sea, a uno se le ocurre una historia que se puede convertir en un cuento, que puede limitarse, digamos, a un cuento y después aparece una novela. En realidad me di cuenta de que era una novela policial, con los elementos de la novela policial, a la altura, yo diría, de la página 100. ¿Ah, sí? Sí, porque lo que me interesaba era, creo que eso es la primera vez que me pasa. Siempre he hablado de que primero se me ocurre el argumento o una historia para contar, donde, digamos, ubico a los personajes que son los actores de esa historia. Pero ya tenés el argumento. Pero lo tengo el argumento. Pero en este caso era el personaje del juez de paz por un documento que yo leí hace muchos años, de un juez de paz de campo. Creo que era de las flores. Y vi el documento con una caligrafía maravillosa de una gran cultura, que uno se preguntaba qué hacía ese hombre ahí, tan extraordinariamente culto, haciendo actas que seguían una historia casi desopilante de la denuncia de incesto de tres mujeres y de violación con respecto a un hombre. Y estaba todo el seguimiento. El caso es que siempre casi lo veía físicamente. Alto, flaco, agradable, una muy buena persona. Pero sobre todo en medio del campo, un hombre educado. Y tuve que ponerle una historia. Entonces, primero tuve que pensar qué era lo que llegaba ahí. Empezó por el personaje. Y luego, una muerte para justificar algo, un tema que siempre me ha interesado y que es la culpa y la duda y la relación con la culpa y la duda. De manera que así se fue formando esta novela. Podría haber pasado todo eso sin que después empezara la historia policial directa, con los crímenes, con todo lo demás. ¿Qué es el policial clásico? Acá está el elemento del policial clásico. Hay cosas de... Bueno, me divertí, me divertí mucho y me gustó, me gustó mucho y verdaderamente el policial inglés es el que más me gusta. Claro, eso se nota. Entonces, en la medida de lo posible, recordé a mi más admirada escritora y envidiada, que es P.D. James. Y pensé... La tuvimos una vez acá en Los Siete Locos a P.D. James. Hace muchos años, cuando vino a la Argentina, es una gran escritora de policiales. Yo hubiera muerto de felicidad si hubiera podido estar cerca de esa extraordinaria escritora que a los ochenta y pico de años escribió uno de los policiales más fascinantes y divertidos, que es Pecado Original. Joder, vive todavía P.D. James, ¿no? Vive, escribe. Escribe. Y cada vez mejor, sí. Hace como veinte años la trajimos, bueno, no sé, muchos años, muchos años estuvo acá. Hay homenajes en el libro, hay un homenaje a Hitchcock, hay alusiones a distintas situaciones. Y a la literatura, además, hay como una trama literaria. Sí, absolutamente, hay muchos guiños literarios, pienso, en el libro. Sí, ¿no es cierto? Sí, sí. De todas maneras, digo, hay una revitalización en este momento en la literatura argentina del policial. Salió hace poquito la novela, la última novela de Ricardo Piglia, también es un policial que transcurre en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Estuvo acá la semana pasada Pablo de Santis con su nueva novela policial. Ahora venís vos con un policial, digo, ¿qué está pasando, no? Debe ser algo que esté en el aire, porque es bastante curioso, evidentemente, entre los escritores, a veces entre amigos, comentamos qué es lo que estábamos escribiendo. Y esta es la segunda vez que veo una coincidencia en temas casi en general. Ah, lo has pensado también. En el mismo año, amigo, sí, pasó hace algunos años con también tres novelas que parecíamos que las habíamos escrito simultáneamente, por ejemplo, pasaban todas en Tigre. Eran cuatro novelas, una de Soriano, una de Piglia, una de Lisa Steinberg y una mía. Todas en el Tigre. Pasaban en el Tigre y había irlandeses y bueno, es bastante raro. ¿Qué será? Mi sensación, y creo que no soy la única que piensa así, es que hay temas que están en el aire y algunos autores, como si tuviéramos una especie de conexión o de radar, los sentimos, los recogimos y los contamos. Cada uno a su manera, en su estilo, son historias completamente diferentes. Diferentes. Sí. Pero algo están tomando de lo que está pasando, hay algo, bueno, es interesante. Posiblemente... Porque puede ser uno de los roles del escritor también ese, ¿no es cierto? Yo creo que sí, que es como percibir, no digamos un interés de lectores, pero sí como un, digamos, como una curiosidad o una intriga o un... Bueno, también el mundo en que vivimos se ha convertido casi en un policial. La violencia, los crímenes cotidianos, es suficiente ver los noticieros o vivirlo casi en carne propia para sentir el peso de lo policial y de la violencia. Y supongo que la literatura, como el cine, refleja siempre lo que pasa en el momento, digamos, en que está ese autor que lo percibe a veces más allá de su voluntad, en este sentido. Yo me propuse escribir una novela y me propuse escribir una historia... Sobre este juez de paz. Sobre este juez de paz. Podría haber salido para cualquier lado, sí. Mi imaginación y mi experiencia y posiblemente lo que iba recogiendo de la experiencia cotidiana dentro del país con su tema de violencia, como en un juego de billar. Es decir, se toca un elemento, sale el otro, tiene que haber una solución. Y si verdaderamente uno cree, como es mi caso, en lo que está contando, hasta el punto de sentirlo como una experiencia personal, el ponerse en el lugar de su protagonista, la historia se va armando sola, con, evidentemente, el manejo que siempre es difícil y a veces puede ser peligroso, de controlar el argumento, la verosimilitud. Y bueno, que mi esperanza es verdaderamente que sea una novela que interese y que conmueva, más allá de los elementos de juego que hay en el policial. Hay otro elemento acá que pienso que tiene algún peso, que es la descripción de un pueblo. Es un pueblo a 70 kilómetros de Buenos Aires, pero realmente es otro mundo. Está también el choque entre lo que significa la vida urbana y este juez de paz que proviene de acá y por una serie de motivos va a vivir a ese pueblo. Y pensaba en vos, Vladi, que te fuiste a vivir a la cumbre, que es un pueblo chiquito de Córdoba y ahora has vuelto a Buenos Aires. También está en vos ese conocimiento del mundo en un pueblo, de la vida en un pueblo y la vida en la ciudad. Sí, más que nada, más que nada en, digamos, un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Es muy distinta la cumbre, aclaremos, pero no importa, es la experiencia de la aldea. Creo que ahí pude hacer converger dos situaciones. Una, la del aislamiento en el caso de la cumbre que se produce en relación a la gran distancia que hay con Buenos Aires y lo que significa no poder, digamos, tomar la Panamericana y llegar en 50 minutos. Y otra, mi experiencia, que para mí fue particularmente feliz, de la llanura, de tener una casa en el campo, de andar a caballo, de saber lo que son los caballos, con esa sensación de realidad, pero que es la realidad del país, que hay un abismo entre la ciudad y los pueblos de la provincia que no tiene nada que ver con la distancia. No, claro. Esos caseríos, esos lugares aislados, esa gente que no va a la ciudad, ni siquiera al centro urbano más próximo, porque los sienten como peligrosos, bueno, es una realidad de todo el país. Ni, digamos, los porteños o los que vivimos en Buenos Aires o en una capital, podemos entender la profundidad y la complejidad de la existencia de esos pueblos aislados, ni esos pueblos pueden entender la vida tal como la llevamos. Difieren el lenguaje, difieren las costumbres, difieren las expectativas y fundamentalmente, como traté de escribir en esta novela, difiere el tiempo en que se desplaza la vida. Claro. Todo es más lento, más reflexivo, por lo tanto aparecen más fantasmas, más miedos, más terrores, y todo es más veloz, más superficial y mucho más peligroso en cuanto a aislamiento, la vida en la ciudad. La vida en la ciudad. Bueno, este personaje, el protagonista, el juez de Paz, conoce estos dos mundos, y Vladi Kosciuszczi también, es una manera, también es un elemento importante, pienso en la novela. Me voy al corte, ¿no es cierto? Muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos, Cristina. El cuadro de una muerte dudosa, la última novela de Vladi Kosciuszczi, un policial rotundo, típico, el policial inglés, Agatha Christie, P.D. James, como decía ella, léalo, hágame caso. Ya volvemos, no se vayan. Gracias. Gracias. Gracias.